Ojo, paseo del prado, vete a paseo del prado, me parto la polla ¡Vamos! Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo Incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus Tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción ¡Bueno boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo juego en el canal Yo no sé si os gusta, me encanta A Ira le encanta, mi compañero Y estamos jugando contra 4 personas Monopoly, como nunca lo habéis visto porque es un tablero vivo en 3D O sea, esto es una locura Si os gusta Monopoly, os va a molar mucho el vídeo Si no os gusta Monopoly y le queréis dar una oportunidad Bienvenidos seáis Ojalá, lo único que pido, ojalá sea este vídeo mega ultra apoyado Para que de aquí a un tiempo volvamos a jugar Israel, somos 6 Somos 6 Y hoy vamos a ganar uno tuyo, vamos Venga, vamos a tirar, por favor Bueno, intermedio, un 6 Bien No me quejo, es que estoy acostumbrado a sacar 3 Somos 6 Yo creo que te vas a ser de los últimos, pídate No, que coño Va a ser intermedio Hostia, este va a ser de los primeros Este va a ser de los primeros, sí, sí A ver, si el dado tiene del 1 al 6 La media es un 6 O sea, yo estoy bien Venga, Irda Se vino, ojo por favor Un 8 Bueno Ya voy al tercero, me cago en mi puta madre, tío Bueno, a ver, detalle importante Jugamos con 4 guiris Os pongo en la situación Cuando uno de los guiris va un poco mal Se piran Joder Oye, de momento Por favor Alguien tendrá que sacar un puto número de mierda, ¿no? Ese es el mierdas Ahí está Estoy intermedio Vamos Tiene que sacar también un 1 Se tiene que ir a la mierda Un 9 O sea, salgo el cuarto o el quinto Me cago en todo, tío No, el quinto El cuarto o el quinto ¡Vamos! ¿Hala, yo? Tú el tercero Me encanta, la que... Bueno, esto es el monopoli Flipad O sea, quien no sepa cómo va Tienes que ir comprando calles Las calles son unas casillas Cuando compras una calle Es tuya Cuando compras todas de un mismo color Puedes edificar, poner casas Para que cuando caiga la gente Te paguen cada vez más Es el objetivo de todo Pero como os digo Es 3D y estamos muy ludados Eso es verdad Yo, de hecho, bastante Un 5 Yo soy... Yo soy el sombrero Todo ese sombrero Yo soy el perrillo Desanimado Es la hostia La estación Venga La va a comprar Todo el mundo lo sabe Y quien saque un 5 Se va a cagar en todo Y rae, suerte, tío A mí no me gustaría sacar un 5 Igualmente, tío Gracias Igualmente, porque lo vas a necesitar Porque te voy a plantar Un OT que vas a tener Que borrastre al vídeo Joder Ayer gané casi una partida Digo casi Porque al final me rendí Porque ya no valía el vídeo Para nada 4 A pagar impuestos Hostia, este sí que le jode La peor salida del mundo Se pira de la partida instantáneo Mira la bota Ah, pues sí A pagar Empieza con 200 menos Y sin propiedad Esto es un pozo Bueno, irra Ahí vas Un 5, un 4 Te vas pozo A que me saque un 8 Mira Aprende Yo no sé cómo adivino las cosas Pero mira, un 8, mira Un 10 Bueno No compras nada Te vas al otro lado del mapa Pero vuelves a tirar Que es lo bueno Yo ahora mismo pagaría Porque me hubiera caído eso ¿Tú crees? Tal cual Sí Un doble siempre es bueno de primeras, tío Solo visitas Y ahora vuelves a tirar Y ya puedes comprar Es lo perfecto Es lo perfecto No, no, es que hasta merece la pena Que te puedas ir a la cárcel Sí, sí, sí Compras ya Joder, qué cabrón Y si no sacas doble Puedes comprar hasta 2, cerdo Venga, a la puta cárcel Cerdo Ay, ese vino Mira, 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 papá Mira Un 10 De puta madre La última de las amarillas compras Ah, no, la última de las rojas Wow Vamos, vamos, vamos Irra, vamos Espera, que ahora mismo te doy la vuelta Joder, qué maravilla ¡Eh, me toca! ¡Vamos! Te toca, nini Te toca Vamos, mi niño Ahí vamos, ¿eh? Oh, perrete Algo que sea doble Un 10 ¡Joder! Vengate a la mierda Y no vuelvo a tirar Soy una mierda Ahí estoy Solo visitas Sí, pero 5-5 habría molado mucho Nada, de momento voy el que peor después de Emilian Eh, paso turno, perdón Le estoy dando Hostia, no me dejaba, ¿eh? Venga, Vincenzo Tú vas, crack Venga, Vincenzo Tu prima Tiros lamentable Un 6 y un Y un 3 Un 9 Va a comprar La última de esta fila Bueno Está interesante la cosa, ¿eh? ¿Estás tú ahí delante? Nada Yo empiezo mal, chavales Nunca he empezado bien a este juego Es horrible Venga Comprado a Vincenzo Para haber salido el penúltimo Ni tan mal, cerdo Y ahora va El Tecnut Que tiene que tirar Y si cae En 5-9 paga 4 paga los impuestos Sabéis cómo va, ¿no? El monopoli Es el que no lo sepa Cuidado Un 5 y un 8 Puede comprar también Joder, ni tan mal El de Dal De Dal irra El de Dal ¿Te acuerdas ayer? El de Cero El de Dal, sí, sí Bueno Cuando caes en una casa En una calle Si no la puedes comprar Se pone en subasta Eso en la vida real No es así Pero aquí mola Porque de esa manera Por lo menos No se hace tan largo la partida Dura bastante Porque al fin y al cabo Es saber quién gana Un 7 La segunda de esa ¿7? Creo que es lo de No, creo que es lo de la luz Eso Sí Ah, sí Es lo de la luz Bueno Yo jugué mucho al monopoli, tío De pequeño, muchísimo No, no, no No, no No, no Venga Bien hecho Se la lleva para casita Vale Bueno, de momento no vamos mal Emiliana había sacado antes un 4 Está ahí toputeado en los impuestos Si saca Si saca un 6 4 y un 2 Un 3 y un 3 8 Hostia Hostia ¿Esta dónde es? Creo que le paga Le paga el amarillo, ¿no? Ah, no, no, no Lo de la bombilla Sí, sí Le paga Bueno, este tío está amargadísimo Segunda tirada y todavía no ha pagado 32 Venga Hostia Vale Me toca, me toca, me toca Bueno, yo se lo pido para comprar la siguiente, bro 7 A tomar por culo, Irra, venga No, no, no ¿Cómo que a tomar por culo? Ah, no A la primera verde, cabrón Ya lo corro como salta Cabrón, tu prima Que ya tienes de todo Tienes 3 Yo no tengo ni una Tienes 3 Yo no tengo ni una Tienes 3 Lo puedo decir más alto Pero no más claro Tengo 3 Bueno Venga, por favor Algo decente Un 5 Bien Vale La compro No está mal, ¿eh? La primera Vamos, perrete Ahí está Estas son las estaciones Que no vienen del todo mal A comprar Ahí está Y fin del turno Lo pasamos Venga Este que saca un 6 Ya del tirón Venga, Vincenzo Vincenzo Va, con el coche del... Del carro de... Hostia Un 3 Un 3 de mierda Ah, y la mía Ah, no 1, 2 y 3 Hostia, la de la luz otra vez Ah, no, coño Joder, que mía Vi el esto verde Dios mía Al perrillo Joder Este tío se está hinchando Ahora mismo Con la tontería esta Vale Para quien no sepa Cómo funciona Si alguien cae En alguna de las otras calles Que ya están compradas Paga De momento se paga muy poco ¿Por qué? Porque nadie ha edificado Un 10 Este no va mal, ¿eh? Se va la naranja Creo No sé si es caja de comunidad Esas Creo que sí No Al lado Venga ¿Qué calle es esta? ¿Qué? Y se la compra, tío La calle Velázquez Pa' él Qué premo He llevado dos El cabrón este ¿Y tú cuánta tiene? Yo una, tío Solo la negra Que acabo de comprar Eso ha sonado muy mal, ¿eh? Acabo de comprar una negra Un 3 Sácame un 3 Ojo ¡Hala! Y doble Y doble Esto es horrible Bueno, bien Por lo menos le paga Calle Velázquez Le ha caído antes O sea, donde acaba de caer el zapato A pagar O el de Dal No sé quién era Venga, toma Pa' que vuelvas Suerte, Martial Puto Martial Tío, no es nadie, ¿eh? Por favor, que sea una puta mierda 4 y 3, 7 1 2 Y 5 Hostia Este cae Irra en la de las estaciones Otra vez, ¿eh? Ya tiene dos Ya tiene dos Joder Esos son 50 pavos a pagar Puto gato, tú Cago en la leche Comprado 200 Ahora cada vez que le caigamos Ya no le pagamos 25 Como tiene dos estaciones Le pagas 50 Ya es una pasta, ¿eh? 50 Sí Es mucha Mucha pasta Bueno A ver, Emilien, ¿dónde está? Aquí A siempre soy el que menos dinero tiene Este no ha comprado todavía, ¿eh? Irra Como saque un 3 Ya me da hasta pena Un 8 ¡Hala! No puede comprar Se va al parking gratuito ¿En serio? Te lo juro Sigue sin poder comprar Nada, se va a pirar de la partida, ¿eh? Acuérdate, ¿eh? Emilien se pira Es que no, vale Es putada Es que además somos muchos Si me dijiste, somos pocos Bueno, lo vuelvo a negociar Bueno, Irra, suerte Un 10 ¡Ya! Cobras 200 Porque ya pasas Y caes en la primera De la siguiente Que es la peor calle de todas Pero bueno Ya te digo Más vale tenerla así Creo que cuesta 60, ¿no? Ya ves Superísimo So fucking easy for me No, me toca Bro Deseame suerte Ahí voy Suerte, mi niño No me toca nada Un 2 Tía Mordida Joder Además pago Ah, no Caja de comunidad Ni tan mal, ¿eh? Me puedo ir al paseo del Prado Vamos a ello Hala Empiezo fuerte La verdad que mis comienzos son lamentables Jugamos otra vez Por favor Un 8 No me lo puedo creer Le pago 50, tío Hostia No, es que lo mío es lamentable Te lo juro O sea, mis comienzos en este juego Son horribles Llevo una calle Voy el que peor de todos, Israel Bueno Emilien no lleva ninguna Es más peor Es horrible Te lo juro Es horrible estos comienzos Venga, va Vincenzo Es que no me puedo caer en ninguna Un 9 Un 9 A la primera roja, Seba Ojo, primera roja es mía Ah, no, de nadie No, de nadie No, la tuya no es la última, ¿no? Sí Pues ya te han quitado una roja Para poder edificar Tienes que tener las 3 rojas Para la gente que no lo sepa Como yo ya había comprado una El objetivo es que compras las otras 2 Jan va a tener que negociar Porque Te dejan negociar Es decir, si ahora ira quiere esa roja Pues le ofrece pasta Y el otro pues decide Bien, Vincenzo Bien, te la han marcado Vamos con Tefnud Tefnud 0-1 ¿Cómo la he marcado? ¿Cuál? ¿Te la he marcado? ¿Cómo la he marcado? Cuatro Creo que a pagar Además de dónde acaba Hostia Ah, no La suerte esta de mierda A la cárcel Por favor Eh... Las reparaciones No, no paga nada No paga, no paga nada Por cada casa Y por cada hotel Que tenga construido 25 y 50 Oh, venga Israel Nos queda poco A mí me queda poquito ya Por favor, un 5 A tu puta casa Ya me ha tirado El 8 Un 8 Se va cerca a las verdes Estas ya molan Ojo Caja de comunidad O es calle Bien Mientras no compren Cajita Toma Por gastos escolares Dice Pero estamos en cuarentena Y no van Pero que mentiras esto Esto no va a ganar No está bien actualizado La cuarentena Pedro Sancho Emilien Hostia, Emilien Como te toque algo Como le cae a un 10 Te lo juro que se tira Un 2 ¿A que le toca un 2? Un 10 es la cárcel Un 2 Lo tiene ya 4 Apagar Apagar De hecho a mí, ¿no? Ah, no la tiene nadie No la tiene nadie No me jodas Ah, sí, sí Es mía, es mía, es mía Es mía, es mía Venga No, no Tiene que estar amargadísimo Como Saki Se va a la cárcel Un 6 cárcel No ha comprado nada a Emilien Yo creo que Emilien Está de puta madre Que se vaya a la cárcel Emilien tiene que estar amargadísimo Te lo digo tal cual Tiene que estar amargadísimo Un 6 No veo nada No veo nada Un 6 No me lo puedo creer Esto se desconecta Se desconecta Se tiene que pirar de la partida O sea, no ha comprado nada En 5 tiradas Hostia, Emilien Si hubiera un chat Te lo juro que le pondría F Aquí ahora tiene que pagar 50 para salir O 3 turnos Para sacar un doble Y al final pagarlo Bueno, Irra, te toca Vamos Un 8 A la última de esas No sé si está comprada Creo que no Hostia No está Si está al hijo de puta De licenso El puto licenso Pokerini Vamos al lío, tío Va Una verde Aunque sea Un 3 Mira, mira que bonito Un 7 Vale Creo que puedo comprar O yo que sé No lo sé Vamos Coño, ya era hora Joder Venga, la segunda que tengo Tu guerra vas de puta madre Te lo digo tal cual Bueno, bueno Llevas 4, eh Llevas el que más Sí, pero sin más que me tocaron dos dobles O sea Venga, Vincenzo Un 9 Otro a la cárcel ¿Serio? Ah, sí A la cárcel De puta madre, tío Cuanto más haya en la cárcel Más posibilidades tenemos tú y yo De comprar las últimas Que por cierto Para la gente que no lo sepa Cuanto más has avanzado en el tablero Antes de dar la vuelta Más que ahora son las verdes Son la hostia Y luego hay azules Que aún son cojonudas Dime, ¿qué me ibas a decir? ¿Eh? Ah, no, no, no Venga, el dadito Necesita un 8 para la cárcel Un 1 y un otro Te paga Un 2 ¿Me paga, no? Sí, sí, te paga Ah, sí, sí También es a mí Venga, sí 30 o 50 A pagar 20 20 Y ahora un 6 Y se va con Vincenzo Y con Emilien Sería la ronda perfecta para nosotros Joder Venga No te creo Un 6 Hay 3 tíos en la cárcel ¿Dónde está Martial a todo esto? Martial Martial está en la recta final Martial está en la recta final ya Está delante mío justo, sí Bueno, 3 tíos en la cárcel Esto no lo he visto yo en mi vida Julio Y no somos ninguno de nosotros Vámonos Ah, no, eres Ah, sí, sí, es este Pues a ver Que no saque 1, 2, 3 Un 4 ni un 6, por favor Al cual Un 4 Y un 5 Vale, un 9 Vale, un 9 Perfecto Un 9 es uno menos Un 9 creo que me paga, ¿no? No, no tengo miedo Cae en medio Sí, cae en medio de las dos Bueno, solamente digo, Irra Que la calle esa de mierda que has comprado Como solo son dos Si caes Ya está Puedes edificar, ¿sabes? Ya Mira, Martial Que sacas tarjeta Le tienes que dar al intro, fenómeno Ay, Martial Ay, qué empanao, Martial Me estás jugando a tu prima, Martial Martial, por Dios, Martial Hostia, pero No hay tiempo límite O cómo va la cosa Te imagino No lo sé Sería mucha risa, ¿no? A ver, yo hay cosas Que sí que haría obligadas Que cambiarían el juego Que es que Lo de suerte y comunidad Que no le tengas que dar al intro Para sacar carta Porque este tío igual ha tirado Y dice Va, vaya mierda Nada, me voy ¿Y ahora qué? Si se va a mear ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nos lo tenemos que fumar por cojones, tío Es la hostia O sea, el cual hijo de puta de Martial, tío Has estado demasiado tiempo en el clivo Tu turno se saltará en 26 segundos Ah, vale, vale Eso está bien hecho Bueno, aún te pegas un rato, ¿eh? Sí, sí Martial Martial se lo está pensando Si sacarla, ¿no? Sí Está diciendo Van a poner Retrasero en una casilla Y me paga De puta Sería la hostia O ve a la puta cárcel del tirón Y están los cuatro en la cárcel Bueno, Irra No vamos mal, ¿eh? Podemos negociar La otra verde que nos falta No está comprada No, no, negocio nada ¿Cómo? Ha cobrado 20 Si perdes dos turnos más Entrarás en bancarrote Y se te expulsará de la partida Me parece correcto, tío Emelien ya por fin Decide pagar O como le toco un 10 Un 8 Un 8 Bueno, creo que no compra tampoco Creo que no compra, ¿eh? Ah, sí, compra, compra, compra No, le paga Ah, no, le paga A mí, a mí Ah, no, no Al de edad, al de edad No me lo puedo creer Que no ha comprado ninguna Tiene que estar alargado Ahora Tiene dobles Y le toca un 2 Y no compra tampoco Y luego un 10 Y a la cárcel otra vez Se pira, se pira Y rutina diaria, ¿sabes? Se pira Si saca También te digo que un 6 Sería más jodido Un 7, un 7 Un 4 y un 3 Un 6 ¿Uno? Ya Olo ¿Esta de quién es? La roja A la pobre A la similidad Está dando una lástima O sea, es la peor partida Que he visto De mala suerte Si este tío no se va Que le quedan 1160 Y no ha comprado una, ¿eh? Solo de pagar impuestos Bueno, ahí va Israel Vamos el gorro El gorro perturbado Ahorita me está dando suerte 5 Un 5 A la última de las rosas La puedes comprar O es tuya Es mía, tío Me cago en la hostia Qué putada, loco Ya me jode Ahí vamos ¿A cuánto estoy? 1, 2, 3, 4 A 5 o a 7 Un 6 Ojo Creo que sí O en medio No, en medio, tío Soy un saco de mierda No, está bien para ser tu Pago 100 Ah, bueno Vale, vale Impuesto de lujo Venga, ya A acabar Anda Volvemos a tirar Sí 3 y 3 Un 2 y un 5 Creo que te pago, tío Me pagas, me pagas Me encanta que me pagues, loco A ver, resuelto Solo 200 Ah, sí, me paga Ah, no Pues no, la compro Hostia, ya me está quitando cositas Y voy a negociar con Israel Buena Y te voy a hacer un cambio Que igual te mola A ver, vamos a ver Bien Vale Vale, te estoy cambiando Una carta de 300 Por una de 60 Y te voy a pedir 140 Añadir dinero Vale ¿Qué te parece? Te ha gustado, eh Te ha gustado la oferta La estaba pensando, eh No te preocupes Si ves que no hablas Porque la estoy pensando Vale Bueno Vamos a poner Mapa del tablero Aquí se trata también De estar en equipo, ¿no? Sí, más o menos Poco a poco Aunque obviamente Si me caigo Caigo en la tuya Pues me puedo quedar Un poquito en tu prima Bueno A ver, no está mal Vamos a poner unos hotelitos aquí Pero me pagan una mierda, eh También te lo digo ¿Cuánto? ¿Cuánto por hotel? 250 en la primera Y 450 en la segunda Bueno, bueno Fin del turno Bueno, pues la primera vez Acción completada Me acaban de dar un logro y todo Por poner hoteles Han sido a gusto, niño Bueno, pues Irra Si tú caes en la verde Cuidado Que te he hecho el mejor trade De la historia Porque tú podrías edificar En la verde Es lo único que yo tengo De ahí te lo digo Esta la puede comprar El cerdo del coche A mí la roja de Vicenzo Este me jode mucho, eh 180 la paga Del tirón ¡Ojo! Las naranjas con hoteles Son casi mil Es una pasta, eh Sí, sí Es mucho ¿Eh? Quiero negociar Al de Dal Al de Dal Ah, claro La naranja que le queda Y le cae el azul, ¿no? Claro, está claro Hostia, a ver Yo no sé si le renta al otro, eh Al de Dal ¿En serio? No, claro En plan Pero si no le renta nada A ver, ¿qué hace? Tefnut Claro, igual se ha ido a mear También Tefnut, ¿no? Joder, Tefnut Con la calma, Cositi Claro, está claro Hace bien Sí, eh, listo Hace bien No hace bien porque Es que la oferta ha sido una puta mierda ¿Qué quieres que te diga? En este juego, chavales Cuando negocias con gente Tienen que estar los dos de acuerdo Yo le doy a Leirra Una carta más cara De 300 La suya costaba 60 Le metes 140 Coño, Leirra gana 100 Del tirón Y una carta que le va De puta madre también Bueno, Tefnut Ahí te toca, bro No ha pagado No ha pagado Es un inútil Es un inútil Hostia, yo hubiera pagado Ahora que, ¿sabes? Un, dos Ahora que tiene Paga 200 Hostia, qué mala suerte Está teniendo aquí la Pipol Te lo juro O sea, es una locura 200 Es una locura Lo que ha cobrado Como me caiga alguno También te digo ahí Y me voy a partir los huevos Irra, no seas tú Ojo 5 Y 3 8 8 Ay, que estás mía Y... No sé si es la de la luz Siempre, sí Es la de la luz, tío Sí, siempre te está jodiendo La de la maldita luz, macho Ah, es suya Bueno Es verdad, Blanquita 7 Venga, Lilian Todos con la Lilian Vamos, vamos Lilian Puedes comprar una premiada, macho Este pobre Ojalá, vamos Tira los daditos Un 6 Se va a la mierda, eh No puede ser un 1 aquello Uff Uff Espérate Qué susto, un 9 Hostia Va cerca de la verde que te falta, eh Ah, no, güey No me lo puedo creer Ah, no Menos mal Menos mal A ver, ¿qué le pone? Bueno, a ver A ver, a ver A ver Vamos a ver Se me ha dado la vuelta al tablero sin comprar Es lo más triste que he visto en mi vida, eh Yo sabía este, tío, loco Y te la juro que es que no juego No, yo me salgo Yo me habría salido de la partida ya O sea, está perdiendo el tiempo Porque se va a aburrir Va a estar pagando todo el rato a la gente Sí ¿Por qué no tiene que hacer? Ah, al parking Es un poco poco Hostia, me toca Vamos al lío Venga, a ver qué puedo comprar Seguro que me toca pagar Un 5 A pagar Sí, el tirón A pagar, a pagar A pagar y al dedal, sí El único que la tiene Bueno Te pago esto Voy a negociar con Martial A ver si quiere Quiero Esta Y yo te voy a ofrecer Pues dinero Uy ¿Cómo, cómo? Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado Yo la he hecho al revés Sí Ah, pero sí, a tu carta por su dinero ¿Cómo lo quito? ¿Cómo quito mi carta? Eh, no te sale de atrás Dale atrás Vale, ahora Vale Quiero Eh, su carta Y porque no eliges la otra Que es más cara, ¿no? Y su carta Y le voy a ofrecer 500 newsclogues Sí 550 Me la voy a ofrecer Me ha quedado con muy poco Con 20 y pico, eh Sí Añadir dinero Y trato Yo creo que no No creo que lo haga No creo que lo haga No porque no tiene más Me parto la polla Tengo tres Pues te queda una, eh Esto te puede venir muy de puta madre A ver Me he quedado con 24 pavos Me la acabo de jugar a tope Pero como me caigan Me pagan 100 Sí, pero Pero el Martial solo tiene Lo de la luz Y ya está Sí, la acaba de cagar Un 9 Hay dos personas O sea, tú y yo Vamos muy bien No, no Tú de puta madre Irra Solo te falta la verde Si tú pillas la verde Y además que puedes negociar Con un montón Toma Venga, premio Al sombrerito Vincenzo Hostia, van muy jodidos Irra, nos la llevamos tú y yo Creo, eh Hostia, en mala sería Que no nos la lleváramos, eh También te lo digo ¿Y Martial para qué quiere 1550? Eh, no lo sé Porque es una putada ahora Cuando le toque Un 4 La última de las Amarillas Nadie la tiene, ¿no? Amarillas No hay ninguna comprada Ah, no Amarillas, no No, ni una Ya, pues también son carillas, eh Y son buenas Páganle el porcentaje Ah, una subasta Ojo, eh Buah, pues yo sí Me estás diciendo que Tefnut Acaba de Caer En una amarilla Y no la compró Y la ha puesto de subasta Yo me retiro No, 24 No tengo ni para pagar eso Ojo, me la llevo ¿Me la llevo yo? Bueno Hombre, he pagado un poquito más Pero bueno, no pasa nada Prefiero tener Ay, si Te ha subido un pavo La puta A ver, tienes 872 Te renta Yo por esa pagaría 400 máximo 420 Vale A ver lo que va a hacer ¿Por qué la ha puesto a la... No lo entiendo ¿Por qué la ha puesto en... En... Para subasta Vale Joder No lo sé Porque tiene mucha pasta El pavo O sea, de hecho Tiene solo dos casas Claro, pero si es que Lo obvio es comprarla La ha puesto en subasta Para quitarte a ti Pasta Además No lo entiendo De verdad No lo entiendo No tiene lógica Lo que acaba de hacer O sea, va todo jodido Y en vez de comprarla Pedazo inútil Y espérate Que es el de los dados O sea, es el que está en la cárcel Ah Ah, no, no Era Vincenzo Era Vincenzo, sí Pero ¿y por qué la ha puesto en alquiler? Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha tenido que equivocar, pero Venga, un 5 Pues la... Un 11 Un 11 Un 11 como un No, pensaba que era así Se me ha ido con las manos Completamente No sé qué cálculo he hecho A ver, hostia, vale En la cajita de comunidades Se puede ir al paseo del Prado A la cárcel Una tarjeta ¡Uff! Cochale, te la juro Porque si no ganamos Ninguno del otro Mal... Algo mal hemos hecho No sé, yo me muero o algo, eh Venga, Martial Un 3 Un 3 Un 6 4, 5, 6 A la caja de comunidades O a la siguiente A ver No, creo que... Si te digo que creo que no es de nadie Ah, no es de nadie Sí, sí, sí El de Dal El de Dal El de Dal Se la lleva Pero es que Martial Me ha vendido dos cartas Tú, o sea Has visto de puta madre ese trato, ¿no? Tengo 3 Sí, sí Tía Es que no entiendo De hecho, no sé ni cómo te la acepta Pero bueno Eso sí A ver si me cae alguno ya A ver Tía, es que los datos Se me la cuentan Un 10 Los impuestos No Te paga Me paga a mí, creo ¡Ah, no! ¡Hola! ¡En el hotel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Qué dolor de pecho! ¡Vamos! ¡Qué buena! Toma, carterita ¡Anda! Es que te ayuda, eh Se me había olvidado por completo Que tenía los dados O sea, los hoteles ahí ¿Qué es eso? ¡Ay, caigo en la mía! A la tuya, a la tuya Hostia, tú llevas Dos, tres tiraditas jodidas También te digo, Irra Que nadie ha comprado La verde que te falta De momento De momento ¡Eh! ¡Me toca! Vamos a ello Tengo 474 ¡Eh! ¡Te toca! ¡Eh! ¡Sí, ojo! ¡Dobre, de puta madre! ¡Eres la mejor! Vale, gracias Venga, toma, Irrael Va, te la ha ganado Mala sería que cayeras en la verde que me falta, ¿no? Venga 1, 8 Te pone más mal, eh ¡Ay! A la roja, pero... ¿No está comprando? ¡Ah, no, no, no! La banca te paga un dividendo Perfecto Dinerete Fin del turno A ver, mapa del tablero Te voy a decir cuál es la que falta por comprar Vale, la última de las verdes La última de las verdes, Irra ¿Dónde estás tú? Ah, yo estoy un poquito lejos Este sí saca... Un 6 se la lleva Pues he sacado un 4 Que me va para el hotel Vamos, vamos ¿También? Hombre, allá adelante Hostia... Un 8 o un 10 ¡Hala! Venga Si yo no lo conozco, ¿qué le voy a pagar? Yo tampoco Pues se lleva a 50, eh Un 8 o un 10, Irra Vamos, que lo celebramos Un 8 le va a tocar ¡Vámonos! Por favor A ver Confía en papi Un 8 le va a tocar Un 6 6 No, 4 En medio Creo que es en medio Vamos Un 5, perfecto Y se pone a huevo para caerme Y paga 100 Irra, estamos teniendo mucha, mucha, mucha suerte Muchísima, o sea Chavales, esto no es normal Lo normal es ir cayendo e ir pagando a todo el mundo Porque todo el mundo compra propiedades Emilien Después de tanto rato Sigue sin nada Irra, sigue sin nada ¡No ha comprado nada! Y creo que seguirá así, eh Pues que quedan por comprar ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Cuidado! Espérate que es un inútil y la pone a la... En... ¡Ojalá la compro! Bueno, la compra ya Por fin ha entendido cómo funciona Cabrón la amarilla, tío Sí A ti te falta la verde, macho Venga, Martial Sí, tengo un poquito de todo, ¿no? En plan, revuelto ahí Cae la mía, cerdo Que no es un cerdo ¿Tres? ¿Y el otro? Un 4 ¡Ay! Se va la roja Ah, no Caja de comunidad Mierda En una de estas de caja de comunidad de suerte Te mandan a Paseo del Prado Y la puedes comprar, ¿eh? Sí Mira Ah, no ¡Oh! ¡Hostia, te paga! No Es la que le falta ¡Oh! No, 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 no No le falta nada, tú ¡Doscientos! O sea, como te está viniendo el dinero, loco ¿Cuál es la que me falta a mí, irra, para saber? O sea Creo que es esta, ¿no? La primera, ¿no? La primera la habían comprado Es la segunda, quizá Puede ser, sí Un 9 Emilian ¿Vas a comprar ya o vas a seguir pagando a la luz? Es un desgraciado Esto no lo he visto yo en mí, mira Escúchame Ya, nada, nada Este tío Me encantaría con los celos ¿Qué hace jugando? En su casa tiene que estar Tirando la cama pulsando el botón No me creo que esté activo en el juego No me lo creo Yo tampoco, tío Tiene que estar asqueado Vamos, irra Hostia Un 7 Hostia No Hostia Necesitas un 9 Te quedas a 2 Cago en la puta de oro Es tuya Eh... ¿Por qué me ponen... Nada Hostia De momento no voy a negociar, ¿no? Te falta un 3 A la siguiente un 3 y lo tienes Venga, vamos a ello Hostia Un 3 Al perrito, vale Ah, la estación Es mía La estación ¿Y cuál es la que me falta? Tengo que mirarlo Voy a mirarlo en un momento Le doy a ver el mapa Mapa del tablero Creo que es la siguiente, ¿eh? Esa No, esa es tuya Poker, poker Poker La de arriba Vale La última La última O sea, si saco un 10 Sabes que si me toca a mí no te la voy a dar Uno, dos Un 3 o un 5, irra Un 4 en medio Un 4 ¡Ala! Sí, en medio, tío No me lo creo ¡Ala! Dime que me he equivocado ¡Ala! En medio Retrocede 3 casillas O una Quedas libre de la carta Bueno Esas tarjetitas Por cierto, irra Que no lo sabíamos ¿Ves cómo se le ilumina a uno de salida? Sí ¿Tú ya lo sabías? Sí, sí, sí Ah, vale Venga, vuelve a tirar Crack Un 9 Un 9 A la primera de las rosas Creo que la primera era mía No, está libre, tío La tuya era la última, ¿no? Sí, es verdad La última es la mía, tío O sea, falta otra rosa por comprar Falta otra naranja por comprar Falta otra roja por comprar Otra amarilla Otra verde Y las dos azules Yo estoy flipando Aquí no Nos vamos a pelear ahora, eh Hombre, va a haber una de hostias Yo tengo dinero, eh 700 Venga Tefnut Ahí vas Que también tiene un poquito mal Que no te la joda 1, 2, 3, 4 y 5 Vale, no, no, no te la quita No te quita la verde Esa es la importante Ah, vale Ojo No me jodas que me he equivocado No, no, no La tuya es la última de las verdes La que te falta Es mía, es mía, es mía Y tú la puedes sacar con un 3, irra Con un 3 Claro, un 3 Va, va Venga, Martial Va, Martial, va Va, que quiero Vamos, es que la verde me vendría de puta madre a mí Que no saque un 9, eh Un 5 a la cárcel, venga A tu casa A tu casita No toma por culo Escúchame, yo no he visto semejantes Parguelas en mi vida O sea, están teniendo la peor suerte del universo No, los han puesto O sea, nos han puesto el caramelito en la boquita Joder El Ariel no ha comprado nada, Israel Yo no estaría jugando Me habría ido a mi puta casa No, no, yo también A ver, ¿dónde está este? Ojo, ojo ahora, eh 1, 2, un 3 Un 5, un 10 Hostia, creo que O caja de comunidad O la No, la puede comprar Es la que faltaba Ah, no, a la suerte A la suerte, vamos Hostia Y tan suerte A la cárcel Otro quedar libre Este pobre, me da pena Te lo juro que me da pena Hazme una oferta Te regalo algo Emilio ¿Te imaginas? Tío Un 3 Un 3 Ay, no, que no era mí todavía Vuelve a tirar Un 3 Un 3 Nunca mejor dicho Un 10 ¿Te paga? Me paga a mí, creo, eh O es la comunidad también A ver Ah, no Te paga Me paga Me paga Es el mayor desgraciado del mundo Emilio Emilio Te lo juro Están llamando No sé que me llamara El gol Escúchame El mayor desgraciado de la historia Bueno, ir a un 3, bro Un 3 si destruyes Aprende Madre He visto el show ya Hostia Bingo Hostia Ok Sí, sí, tal cual Ok Ok, caso de mierda Bueno, cobras 200 No está mal Ala, es poquísimo A ver A ver Jode bastante Venga, un 10 Venga, va un 9 6 Ay Un 11 No me lo puedo creer Al lado, tío De la roja ¿No? A ver ¡Tomo! Ojo, azulita La compro del tirón La nadie tiene, ¿no? Tengo muchísimo dinero Me la llevo La primera azul No puedo negociar con nadie Nada Pasamos A 1500 se paga esta Está muy buena Es una locura Y la A 1500 el hotel Sí Es que es una chetada Ah, que vuelva a tirar A ver Un 7 Creo que está Un 2, 3 Sí Pago 200 Tío Ahí está Sí Bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Va el Vincenzo A ver Queda la naranja del medio Y creo que va cerca Un 9, ¿no? Al parking gratuito Otra vez Ah, que por cierto Irra Hay un modo Que es como este Pero todo lo que se paga De impuestos y mierdas de esas De las cartas de comunidad De suerte Lo puedes cobrar En parking gratuito O sea, este tío Sabría llevar ahora mismo 1000 Sí Eso puede molar, ¿eh? Eso puede estar tochito, ¿eh? Venga, Tefnut 1, 2, 3 1, 4 Y te la compro ¿Cómo te toca, tío? Un 3 ahora Me cago en tu puta Vale, vale Un 8 Un 8 No me jodas Ya, azul Me quita la azul Pues se la voy a comprar No, 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 no Sí, sí Vamos, sí Te la quita, te la quita Vuelve a tirar La va a comprar Si la subasta 2000 Cuesta el hotel ahí 2000 Sí, sí, es una locura Nada, nada Nadie tiene 2000 Tienes que hipotecar todo Tienes que hacer de todo Pero bueno 1, 1, 2 O 1, 4 Si saca 1, 4 Tiene que hipotecar Ah, no Que cobra 200 1, 2, 1, 4 Vamos, Tefnut Vamos, mi niño Un 8 Un 8 Hostia Se va a la cárcel a la siguiente Sí Creo que paga esta A ver A la suerte Suerte, suerte 1, 2 Y 3 Paga 200 Pero qué pena, eh Qué pena En medio, macho Ya Se ha acojonado, eh Joder, que se ha acojonado Cuidado, la tercera Dobles Dobles y a casa Martial Te toca Ah, no, coño En verdad Un 6 Faltan por comprar aquí Hostia En una solita Creo que no Es tuya, póker Es tuya En la que cayó Es tuya, creo Pero ¿Qué ha pasado aquí? Joder, lo que le ha costado cargar A la de la luz El de la luz Se está hinchando, eh O sea, le caen en todas las rondas El marcial Es el marcial El perro Pero es que el marcial no tiene nada Estoy por comprarle esa también Con dueño Con dueño Bueno Es solo que vaya milizando el dinero, ¿no? En plan Sí, sí, sí Es el que más pasta tiene de todos Venga Al parking gratuito A ver si ahora saca un 5 Y me paga O saca poco y te paga a ti Con 4 o 5 nos paga Vamos, nene 4 o 5 Vamos 4 es mía, ¿no? 4 es tuya Tira los dados Un 5 Y un 3 8 La amarilla que falta Va a estar ahí Hostia No En medio Es su Amigo Y la puede comprar O sea La dos única que tiene Es del agua y la luz Sí Y nos va a joder mucho caer También te lo digo, eh Sí, sí, sí 10 veces en el número Que salen los dados O sea, como saca un 12 Son 120 Está muy bien Para lo que cuesta, tío Muy bien Muy bien Bueno, cuidado Que se viene Un 9 O un 11 Ya nada Un 4 1, 2 A la suerte Ah, no Creo que es la primera Hostia Sigue sin comprar Sigue sin comprar A ver qué pone Avanza hasta el servicio público Venga, 200 Ah, no, 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 no Servicio público No es la estación Es el de los dados Y espérate 8 ¿Cuánto le va a pagar? Ya Dos dobles 80 Bueno, no está mal Hostia, Emilien Madre mía de mi vida Es el mayor desgraciado Que he visto yo En la historia de la humanidad Me toca A ver que me Uy Uy Tío, ya me estaba cojo Bueno, tengo que pagarlo Sí, sí Estaba tocado Hostia, qué malas 100 palazos Anda, coño Joder Tú has pillado Buen wombo combo Buena racha Buena racha al principio Y ahora me estoy viniendo Un poco Vamos a tirar una vez Cinco Pago Como siempre Apagar a Bicenso Creo que es Sí 8 horas más 4, 4, 4, 4 Tengo yo Voy a negociar 440 Con el bueno de Iker Vamos a ponerle dinero ¿Por cuál? Por la azul Del tirón Ah, verdad Claro, es la única Que te falta, loco Ya ves Le voy a dar 500 Creo que la suya Costaba 400, ¿no? O 500 Ah, sí, 400 400 Añadir dinero Tratum Dime que sí, por favor Es un bode Le estoy dando 100 pavos de más ¡Vamos! Se vino, se vino Vamos Ya tengo dos colores Mapa del tablino Y aquí del tirón ¡Hala, no puedo poner casas! Son demasiado caras Sí, imagínate Bueno, pues fin del turno No voy a hacer nada más Hostia, voy de puta madre, ¿eh? ¡Venga, Vincenzo! Un 4, un 5 Como tu colega de antes Ay, mi niño, Vincenzo Con toda la calma Un 6 Y un 1, ¿no? Un 9 Eh, la naranja, creo A la última de la amarilla No, la naranja Es que en la derecha Se pasa, sí Creo que era tuya Sí, es mía, es mía Sí, sí, sí ¿Sí? Ah, vale Bueno, venga, 20 y pico, ¿no? 24 Hostia, está teniendo Mora suerte Es lo de Emilien Soy fan de ese tío De que no se haya pirado De la partida Ojalá todos los jugadores Así, ¿eh? Ojalá Hombre, ojalá Venga, ahí que Hora de jugar Hay que le darse Una oferta a la pala amarilla Un 3 A ver, yo le podía haber Hecho oferta por todos Pero es que si no Es muy, muy ¿Sabéis qué pasa? Que el bot Si le haces una oferta Más o menos decente Te la acepta Tú pilla la amarilla La naranja no te renta Porque no No tienes ninguna O sea, el mar Hostia No, no, no Le va a quitar todo Así Oye Sí, se la va a cambiar Hostia, tiene dos naranjas El bot Ojo, eh El bot acaba de comprar Las naranjas Me tanto la polla O sea, le haces una oferta Martian ¿Eso qué es? 12 12 Hostia, pues creo A ver ¡Oh! Hostia, la tuya Que pena Que no hubiera ¡Hala! No Hostia, en medio de todas Tío Tía, qué sustito Eso viene llevando Un 3, bro Saca un 3 Venga, Martian Si no tienes nada Si no te queda nada, bro Tírame un 3 Un 3, Martian Mi niño Tírame un 3, bonito Como tú solo sabes, mi niño ¿Un 1? Ay Un 4 Ay Bueno, tiene que pagar Sí, paga 200 Pero qué menos, ¿no? Eso va a nada Y el otro habría sido 450 Para mí Martian está en la mierda Hostia, también te digo Hablando de todas De todo un poco Tienes muy poco dinero Sí Pero no hay casas En ningún lado O sea No pudo perder 194 Que realmente Falta muchas casas Por comprar Muchísimas Joder Al lado también 4 La naranja Esa no es la que falta Esa no Ah, no, al lado A Iker Del bot Del f*** you Come on, guys Me toca Vamos, Irra ¿Dónde estabas tú? Eh, yo estaba Al principio Tía No fue a huerto No me lo puedo creer Está de vuelta Bueno Cuando vea que tiene un naranja Le falta un azul Se va a llevar un susto ¿Tiene más dinero? No sé Se lo ha montado bien Se lo ha montado bien Yo también me habría pila Me cago un super Y vale Bueno, son 8 Ahora mismo Tienes que centrar En la verde, tío Es que me gustaría ¿Sabes? Ahora ya no es el boss ¿Sabes lo que te digo? ¿Y cuál le vas a pillar? Que no sé El que le quería la maría Vale, ¿te puedo recomendar una cosa? Sí ¿Por qué no te esperas Ahorras pasta Hasta que alguien Compre la verde Y le compras la verde Dándole la roja Y la amarilla Por ejemplo Ya, ¿tú crees que renta Dale las dos? Sí, le das las dos No te puedes rechazar la verde Construyes en la verde Y te quedará pasta O le pides pasta Ah, le pido, sí Me toca ¿Qué es eso? Un 4 Al de la luz No me digas más Si es lo típico Al de la luz Al de la luz Ah, no ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Hala! ¡Qué suerte! Pues me la compro No la tiene nadie Ah, pues mira Tienes tú una Vincenzo otra Y Israel otra Sí Ya, hasta esto Que nos vamos a pelear por esas A ver, Vincenzo ¿Qué te ocurre? Hostia, el dado a cuenca No sé ni lo que hay Se queda volcado Un 5 A la última verde Te paga No, güey Sí, sí ¡Ah, no! ¡Hostia! A la compra No, güey Vale, ya está No, no De puta madre Escúchame Menos mal que no has hecho oferta por la amarilla A la siguiente A este tío Le ofreces la roja Y la amarilla Y le pides pasta ¿Sabes? Y le pido yo a él Claro La roja amarilla por una verde Bueno, sí, claro Porque la roja amarilla cuesta mucho Cuesta más que la verde No sé cuánto Pero bueno, es cuestión de verlo Venga, Tefnut Bienvenido, bro Se te ha ido la conexión Has vuelto y te has llevado un susto Un 4 Me paga Venga Bingo Me paga Apaga el cerdo Venga, apágame 24 Creo que Vámonos 20 Ya te han pagado en estas unas cuantas, eh Me han pagado Pues sí Algunas sí me han pagado 480 tienes Martial Se había salvado Ah, no Que vuelve a tirar Espérate Que se puede llevar un bingo A la cárcel Tío Tú Hostia Lo de Tefnut Es otro puto rollo Lo de Emilien Lo de Emilien ¿Qué está esperando Emilien? O sea ¿Cuál es su objetivo? Yo si hubiera sido él Habría negociado ya Con alguien Para comprarle algo Sí Que no tiene sentido, tío Se está ahí Segundo ¿Qué más pasta tiene, tío? Y no sé nada Y bueno, lo de Martial también Es que Martial solo tiene agua y luz No tiene ninguna casa Para que quiera agua y luz Y no tiene casa, ¿me entiendes? Ya ves Tiene agua y luz Exacto Pero solo sirve para dárselas a otros Ojo que igual me cae a mí ¿Cómo? ¿De quién es esa? Ah, no, está de Vincenzo Vincenzo Ya Venga Ojo de Emilien Ojo de Emilien Oye, ¿te has dado cuenta cuánto hace que no me cae a mí en las estaciones? Sí, también es verdad Y en las mías, bueno Estoy ahí con la roja Pues no, se saca un 9 Es un 1 4, ¿no? 5 Un 8 al lado Es la última roja 20 Que te pagan otra vez Qué putada, ya me jodería Joder Es que me jode mucho quitar porque en esa roja caen bastante, ¿eh? Ya Ya, pero Lo que puedes llegar a ganar con lo otro Ofrecer si quieres la amarilla y la morada Por ejemplo Ya, pero la roja y la morada le rentan a él, ¿eh? Vale 5 Un 5 es Vale, es mía Negociar A ver Eh, ¿quién era? Ah, no, es eso El coche Vale ¿Hola? ¿Cómo va bien? Yo le daría Vale La morada y la roja le van bien a él Esta Y esta Por Y sin pasta Y ahora Tienes que darle al shift Vale Por la verde Por tu verde Dale a añadir Y ahora Vale Y ahora pediré 80, por ejemplo Bueno Bueno, a ver Tampoco mucho porque si no te la va a rechazar Le voy a pedir 80 80 Vale ¿Quieres ser bueno? Sí Así Bien Está de puta madre Vale, vale, vale Y ahora tienes 500 Déjate algo por si palmans Pero construyete una casa en cada una, por ejemplo Que te costará en 100 Eh, eh Hola Yo lo hago desde el mapa del tablero, ¿eh? Sí, ¿no? Creo que es lo más rápido, sí Eh, las mías son verdes Aquí pongo 200 cuesta cada una, ¿eh? Ponte dos y ya está Sí, 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 sí Ya está, ya está La que más pagan es la última, ¿eh? ¿Esta? Sí Con una casa 150 Vale, pues ya está Hostia Y ahora Tienes pasta También te digo que si Si me caes en los hoteles Te va a tocar vender las casas Que es una putada Pero Tenemos que pasar unos cuantos antes por ahí, ¿sabes? Ya Un 6 4, 5, 6 A la última naranja A la última Creo que Ah, no, no es mía Yo no tengo Hostia, pues esa es la que le falta de fluto, ¿eh? Le puedes así No, lo tengo que subastar No tengo dinero Yo empujo por 10 Voy a empujar hasta 50 O sea, me encantaría pillar la amarilla Porque también me falta a mí, pero claro Cuidadín, ¿eh? Que se puede liar Cuidadín que se puede liar Que el tecnuco este tiene mucho dinero Y debería ir a por ella Y la quiere, sí Nada, tú ni te metas, Sierra O sea... No, no, yo ni puedo De hecho no me deja Retírate Cuando ya pasa de 100 Tienes que darle al de borrar No, no, es que no me deja pujar Porque no tengo el dinero ya Ya, pero te tienes que retirar O sea, estás como en tu turno Ah, vale, hostia Ahí está Igual que yo Vincenzo sigue apostando Tefnut debería apostar O sea, si es listo Yo pagaría hasta 400 o 500 por ella Es la única que le falta 182, vale, original 182 O sea, 200 Están pagando por debajo Ya está Tefnut tiene que seguir Ahí tefnut Por 212 Son unos inútiles Son unos inútiles Son unos inútiles Va a construir Y tiene 500 Nos va a meter Madre mía Ah, fin del turno Por favor Cáeme No sé cuánto tienes que sacar Pero va de puta madre 6 Hostia No, tío Otra vez Estoy flipando, macho Estoy flipando Estoy teniendo una suerte Y... Un 3 o un 5 Es que es tan fácil como eso Un 3 o un 5, Vincenzo A ver Un 10 No, no Un 9, 9 Ah, no, coño Un 10 Sí Que, escúchame No me caen Israel No me caen No, no No te van a caer Y como te caiga yo en la verde Cuidado lo que voy a tener que sufrir O me la meto que es la verde A ver, Tefnut Tú tienes pasta Tefnut debería ser inteligente Debería tirar dados No le renta salir Debería tirar dados Y construir Vale 5 y 5 Y sale Me parto la polla Es buenísimo Le quitan esto Y saca un 10 Y ahora debería construir Y cada casa de ahí No creo que cueste mucho Igual cuesta 100 O sea, nos puede plantar 5 Nos revienta Nos revienta Nos va a reventar Posiblemente Venga Buah, se vino Se vino A ver Ya, mira Está comprobando Cuál cuesta más No, no, se lo está pasando muy bien Tefnut El bot ¿Te acuerdas, no? Solo ha puesto 2 Muy bien Sabe lo que hay por A Y sabe que puede pillar 1, 2, 3, 1, 4 Por favor Pagarme alguno ya Un 8 A la última Madre mía Si le llega a poner la casa en la última Madre mía Si le llega a poner la casa en la última Se la come entera Se la puto come 32 Ya tefnut No, no, si se la pones Te dio ¿Te has dado cuenta que hay prima Por tener las 3, no? O sea, si tienes las 3 de un color Aunque no estén edificadas Te pagan más Bueno Venga Que te cae Un 11 me cae a mí Pero es que Un 6 A la cárcel Me parto la coña Qué mala suerte tenemos ¿Cómo que tenemos? Hombre Se te ha caído al lado Un 8, un 10 le valían ¿Vuelve a tirar este o no? No nos caen ninguna Estoy flipando No, no, no A la cárcel y pierde su turno Me toca Vale Un 9 A ver ¿Qué susto me lleva ahora? La penúltima de las rojas Se ha puesto Ay, claro No puedo comprar ¡Hala! Qué putada Y se la va a llevar Vincent Oye, por favor Martial Paga bien por ella No, tú te tienes que retirar Del tirón Por 100 no la vas a comprar Eh, no, claro Yo me retiro ¿Qué pasa? Yo me retiro también Vincenzo Estamos en la mierda Dísima tuya Tefnud no debería entrar tampoco Pero vamos Tampoco es planteársela Martial Tienes 1.200 Si la compra Vincenzo Va a construir Tienes que utilizar un poquito la mente ¿Vale? Tienes que pagar Por más que él Siempre Aunque te cueste 400 Pero si no tiene nada Y la naranja la ha vendido No, yo Martial digo Martial Se la debería de llevar él Claro Es que van de 10 en 10 Uno Ya van de uno en uno Nada Hasta el año que viene Hostia Uy, Asien Hombre, hijo de puta Se han retirado ¿Quién? Ah, se la lleva Vincenzo Tú Ah, pues no El de Dal Oye, paga uno más Pedazo de Inutile Paga uno más Eso te cojo del cuello Menos mal No Subasta perdida ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tienes 900? Bro, me estoy rayando, eh Estoy flipando Oye, que me paguen dinero Que les contrato todas Son inútiles No saben lo que vale cada una Vincenzo con 914 Martial con 1.200 Se la deja pasar Me estoy enfermando Me estoy poniendo malito, eh Un 5 Es que como te toque a alguien A la roja A la que le has dado a no sé quién Venga, ¿cuánto pago? 20, ¿no? Paga 20 Sí Y ahora voy al lado de los hoteles Tú ya verás tú qué risas A ver si alguien me cae Y me paga 100 Por lo menos para pagarte a ti Saca un 5 Vincenzo Cochecito Un 12 A la segunda roja Ahí que va No, creo que es comunidad, ¿no? Era suerte, era suerte esa Escúchame, Irra Te lo voy a decir muy honestamente Estamos jugando con putos inútiles, tío Tal cual O sea, si no ganamos Saca la tarjeta A ver qué le toca Ha sido el jefe de presidente De la junta directiva Paga 50 cada jugador ¡Hostia! Ya me jodería, eh 250 250 250, sí, sí Mira Ya has pagado menos que la roja Inútil Un 9 En la primera verde Tienes, tienes Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Cuánto era? Ahora no me acuerdo 200 y algo, creo que Me vine de puta Hostia, qué mala Qué mala suerte Ya, Poker Yo te mato, Poker Y es que siempre me meto en la última Porque pagan más Siempre, siempre, siempre Lo que pasa es que, claro Luego pasa esto y dices Me cago en tu puta madre Y ojalá te arranquen un testículo 10 a la cárcel Yo estoy flipando, chicos Es que esto Es que es un shock El tepno este no pasa de ahí Es imposible que me pague No llega al principio Va de cárcel en cárcel Y tira porque le toca, macho Bueno A ver, Martial, ¿dónde estaba? ¿Te acuerdas de Martial? El gatito Martial Martial, ¿dónde estaba? Ah, pero Martial estaba jugando Ahí está Un 12 te paga Poco, pero te paga Y un 6 me paga a mí Un 5 En la última roja otra vez En la que Has tradeado Es que ves que hay mucha gente ahí, tío Sí, es una locura Otros 20 Pero es que son 20 Al fin y al cabo 20 A lo largo de la partida Es una mierda Pero sí, si te caen 5 Ya son 100 A ver Emilia Que sigue sin nada Gasta la tarjeta Venga, un 5 Para celebrarlo Va Un 10 Es que, escúchame Va al parking Y del parking del tirón A la cárcel Si es que no pasan de allí Son delincuentes reales El juego los detecta En su vida Han ayudado a una vieja Y le roban el bolso Son unos putos Estoy flipando Hostia A ver, irra Se vino Un 9 Ah, bueno A ver A la comunidad tuya ¿Vale? Estás tranquilito Estás muy a gusto Ahí, eh No tengo dinero Para poner más hoteles Ya, pero el problema Es que, bueno Puedes meter uno Venga Un 4 Le pago el de la luz A ver cuántos dados Me salen Vale, 40 Me quedan 44, bro Fin del turno Por favor Un 10 O un 12 Bro Cúrratelo Un 8 Vale Un 8 Va a ser el Prado Me paga No tengo hotel No, no, no Sí, sí, me paga Pero son 50, creo Pero me viene de puta madre Es que no quiero vender casas 100, madre mía Hostia Qué gozo, eh Venga El de... Aquí está El de... El de cárcel Y cárcel Y cárcel Todo el rato Quedan 3 Este no es nadie Este es el que se va a mear Y se fue a por tabaco Este Tal cual Tal cual Vamos, Tepnut Tú puedes, hermano Hostia, pues Israel Mira que hemos tenido mala suerte A la hora de salir, eh Bueno, yo Con dobles y todo Cuidado, eh Yo es que no sé si... Hostia Es que no sé Necesito pasta De alguna manera, tío Y el Emiliente Un montón de dinero Ya me pueden tocar En la vela De los hoteles, cojones Ojo De 10 en 10 Te lo juro Que van a sacar otro 10 Que se van al pozo Ojalá Es lo que quiero Tefno ya no sabe ni qué hacer Ha construido ahí Sus cositas A ver Que te va, Irra Vamos Venga Vamos, Emil, por favor ¿Cuánto ansio falta? 10 7 Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Creo que sí Sí, 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 sí Te ha caído, te ha caído En la primera No 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 Ostia Tampoco nos vengamos arriba Tampoco nos vengamos arriba Va, saca un 5 y págame 100, macho Que me llevan sin caer en esa la vida entera, tío Un 10 A la cárcel, te lo juro Es el bucle Es el bucle Que no sale de ahí Que es No compraron ninguna No Pero es que tampoco las puede comprar ya, ¿no? Bueno, ahora ya Que va a comprar ¿Qué queda por comprar? Queda una amarilla por comprar todavía Bueno, a ver Ostia Irra Que voy yo, tío Yo te voy a caer, seguro ¿Cuánto te pago? Creo que son 200 y algo, eh Bueno, también te digo que te puedo hacer un agujero en el culo ahora mismo, eh Va, me toca Como te toca Se vino, se vino Se vino No Me pagas 100 Vale Vale Dentro de lo malo Podría haber sido mucho peor Si, si, está muy bien Se va con tu prima, pobre Tu prima, tío A ver Yo creo que me la voy a jugar Si no te caigo, voy a construir Irra Dime, dime Ah, vale ¿Qué vas a negociar? ¿Con quién quieres negociar? Pero no, si no le da a negociar Eh... Ahí Venga A ver Que te puedo caer, eh Un 6 Venga Dime que sí, por favor No sé si me salgo y caigo al lado ¡Vamos! Sí, en la gorda ¡Vamos! Hasta 150 La madre que me vale O sea, lo que yo te he dado básicamente Sí A ver, voy a intentar negociar Pero esto no va a funcionar Voy a negociar con este inútil Le voy a elegir O sea, le voy a dar Esta carta Que cuesta 140 Me la va a jugar por 300 A ver si cuela Que no tiene ninguna Añadir dinero Tratum ¿Qué quieres hacer? ¿La dará? No Ni se la ha pensado Ni se la ha pensado Venga Fin del turno ¡Uy! Que cerquita lo tengo Un 2, un 4 O un 6 2, 4, 6 Es que es muy fácil ¡Vamos! ¡Vamos! A pagar 250 De puta madre Muy bien Vale Y ahora que tire otra vez Y que saque otro 2 Gracias, majo Hostia, ya me jodería Ser tú ahora mismo A mí me jode Otro 1, 1 Otro 1, 1 El wumbo Como perfecto Vamos A ver No, no, no Ya cuenta Un 9 A solo visitas De la cárcel Visita, ¿no? Sí Vale Bueno, Tefnud Si saca otro 10 Vuelve a la cárcel Con su compañero Emilien Que no ha salido de ahí En toda la partida No sé No entiendo nada Es que no lo entiendo Como saque otro 10 Yo, te lo juro Es por dejar el vídeo ya aquí Es que no tiene lógica Un 8 Apagar a Martial Por lo de la luz Del tirón 8 Pues no sé si le van a cobrar 80 O tiene que tirar 80 Venga Es bueno que el Tefnud este Quiero que lo dejemos tieso, ¿eh? Hombre Que hay que quitarlo de las casas Como sea Al Tefnud Al Bicenso Y al Pavo Un 10 Vamos, mi niño Un 8 Vale Vale Porque me cae En la de 100 pavos Y encima tiene que volver a tirar Perfecto Venga Un 2, un 4 Y un 6 Me vale Un 2, un 4 Y un 6 Vamos, Israel Que nos hinchamos 2, 4, 6 Por favor ¿Y en la mía? ¿En la mía cuánto? En la tuya 100 Tiene que sacar un 100 Se tiene que dar toda la vuelta Un 2, un 4, un 6 Ya nada Un 7 En la primera de las... Hostia ¿Esa está comprada? ¿Esa está comprada? ¡Oh! No está comprada No está comprada Me parto los huevos O sea, que es una de las que faltaba Martial, por fin Espérate A la cuarta Glorieta 4 Caminos Pa' ti, fenómeno Te la has marcado como la Coca-Cola Muy, muy buena Emilien paga los 50 Que es el único que está gastando dinero Porque va a sacar ahora otro 10 Y luego otro 10 ¡Hombre, por fin! Me paga 100 Bueno, mi niño ¿Te paga? Ahí, ahí ¿Y ahora ahora? ¿Cuánto hace que no me caen? Las tasones son tuyas Hace que no me pagan aquí la vida Bueno, Irra Suerte Porque... ¿Te digo numeritos o no hace falta? Dímelo, dímelo 2, 4, 6, pozo Vale, a ver 1, 1 De puta madre Te vas a solo visitas Me encanta Podrías poner... Hostia Puedes hacer una risa, ¿eh? Hombre, voy a... Tú sabes, ¿no? Lo que te quieras... Más palta blero A ver, ¿dónde está mi verde? Mi verde bonita En esta te voy a poner yo un hotelaco Y podrías poner otro Y te voy a poner otro, sí, sí Y otro más que voy a poner Ah, no puedo Pero piensa que ahora sí que es una naranja Te va a tocar quizá vender alguna, ¿eh? Sí, pero no te preocupes Porque yo tengo tanta suerte Vale, vamos a tirar A ver si podemos cobrar Un 8 Venga, vamos a saltarlo No sé dónde caigo Pero me da un poquito Sacar tarjeta A ver si cobro otros 200 ¡Vamos! Y mapa del tablerito Y ahora sí que sí, ¿eh? 1 Se vino 2 Y 3 Me voy a quedar con 244 Por si acaso Ojalá te toquen la mía Hostia, ayer no vi cuánto me pagaban Vale No te fijas, ¿eh? Eh... No Y voy a intentar negociar Con Vincenzo Que es el siguiente que podría construir Le voy a coger una rosa Solo una rosa No, creo que te la dé Yo creo que tampoco Yo creo que tampoco Pero Como son 160 Le puedo ofrecer 170 Y si cuela Pues mira Una que me llevo Y así ya no puede construir No creo que acepten Son inútiles Te lo juro Son inútiles No lo entiendo Es que no lo entiendo No entiendo por qué están jugando así Es que ahora le compro la otra Que le queda y construyo No, no No se te hace de oro ¿Eh? No se tendría Nueve Tres colores Bueno Tendría tres colores Si crees que el negro todavía no hemos caído Falta por comprar aquella Tú Hola, qué suerte que ha tenido Tecnut está rayadísimo Te lo digo Vincenzo paga 32 A Vincenzo Le falta la roja Que tiene Tecnut Parece que no ¡Ojo! Israel Uno, dos Un tres Un cuatro O un seis A mí, ¿no? Sí Un once Hostia, lo que le va a doler Hostia, lo que le va a doler No te lo imaginas, ¿eh, Israel? No tienes ni puta idea ¿Dónde va? A la tuya ¿Ahora cuánto? No lo sé Doscientos y algo, ¿no? Doscientos Seiscientos Seiscientos No tienes dinero Venga, ¿qué me das? Que diga bancarrota ya Que se rinda ¿Qué va a hacer? ¿Vas a hipotecar esta propiedad? Hipoteca la amarilla Va a hipotecar la roja Ha quitado las dos casas Está Hipotecando ahora mismo La roja ¿Por qué no le da bancarrota? Está muy jodido Y ahora Las tres que le quedan naranjas Tiene que Vender Las tres A Tecnut Pozo, ¿eh? Me lo he follado Me lo he follado Pero tal cual, ¿eh? Y quiere negociar conmigo No mames Le va a dar la roja No te creo La hipoteca y se la da Para que pueda construir Ojo que se la marca el cabrón, ¿eh? Este no es tonto ¿Cuánto le va a pedir? Yo creo que le va a pedir Como Más de doscientos No, no Pero es que está hipotecada Ya, pero Es un inútil Tiene que pedir doscientos vinte Para que me pueda pagar, ¿eh? Le va a pedir dos veinte Ya ves Clavado Y me paga Y se va a quedar con cuatro Hostia Ha sido inteligente No, no Ya está Me paga Doscientos veinte Tiene seiscientos cuatro Dios Hasta te viene a ti Porque O sea Sí, pero El Vincenzo Tú acaba de construir Ya, pero Claro Porque hasta ahora Los únicos que tenemos hoteles Somos tú y yo Sí Tal cual Pero vamos Que tengo seiscientos Es que ahora mismo O sea, como perdamos esto, tío No, no No debemos Israel No debemos No debemos Ah, no debemos Un ocho A la última de las rosas, creo Ah, por cierto Me he dado cuenta antes Tú sabes que antes de tirar Pone al lado El numerito que necesita para caer Ujo Me paga Perfecto No entiendo Sí, mira Ahora cuando vaya a tirar Emilien Fíjate En lo que pone en el Ahora cuando tira los dados ¿Ves que te pone dos, tres, cuatro, cinco, seis? Ah, sí Yo no lo sabía Y contaba siempre como un inútil Siete Pues venga En Vincenzo En suerte Vincenzo puede construir, eh Y Ren Ya Ha pasado Y las rojas son Uy Las rojas son muy caras, eh Las rojas son bastante caras, eh Sí, después de las azules Las verdes Y luego Las amarillas Y luego las rojas Están intermedias Vale, me toca Hostia, que susto como me toca ahora, eh Que tengo 104 Un seis Pues te ha caído Te ha caído, Israel Ah, no Sí Te ha caído Mira Hostia, es una mierda Lo que tienes que pagar Hola, qué asco, eh Sí Pues menos mal, también te lo digo Y tanto Menos mal porque me iba el post Vamos a ver, vamos a tirar Un ocho Bueno Vamos a negociar con Vincenzo Que ahora sí que le puedo Pedir La rosa ¿Por cuánto? ¿Por cuánto le vas a ofrecer? Añadir propiedad Pues no lo sé A ver, tengo 600 Cuesta 140 Pero me va a dar 150 Sí No se puede escribir, tío Eso es lo malo ¿Escribir para qué? Para dar, vamos No se le he letado, ¿no? No, para Joder Para escribir el número 150 Añadir dinero Trato Sí, yo creo que Vamos Tengo 536 Ah, pues tú vas muy bien ahora Sí Porque tienes pasta Puedes hacer hotel Vamos a poner Mapa del tablero Y a ver Aquí Una Dos Me la voy a jugar, tío Aquí no voy a caer ni una vez Tres Y aquí pongo otra Venga Bueno, son putas risas ahora mismo, eh O sea, me siento súper bien Este un 12 te cae a ti Y un 6 a mí Un 12 12 o 6 12 Vamos Venga, Vincenzo Mira, mira, se ha pirado Tefnut, el último Tefnut, Fabricio Ha entrado Fabricio Dame cosa, mi niño, dame cosa ¿Cuánto te va a dar? ¿Cuántas casas tenías? No habías comprado más, ¿no? No, espera, espera, espera Sí, sí, te cae, te cae ¿Cuánto? ¿Doscientos? Tres Nos estamos reventando, Israel Y ahora no puede construir Eso es lo mejor de todo, macho Que tenía 500 para construir ¿Quién fue quien se piró? Eh, Fabricio Ah, vale, el de Dal, ¿no? Sí, el de Dal Que luego volverá Ojo ¡Qué suerte! ¡Hola! ¡Qué suerte! Se ha salvado, se ha salvado No estaba ni pendiente Esta es recta, la mía Y la tuya al lado es como... Ya ves Y en el otro lado está lo naranja Y lo... Lo rosa que también he construido ya Venga De Dal Escuchad, tú vas el mejor que vas Sí, sí, sí Dos, cuatro, seis Tierra Un cuatro En la cara ¡Cuatrocientos cincuenta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sus! Sustó, 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 sustó No tiene dinero Tiene que quitar la casa Es el bot Así que lo va a hacer rápido Bancarrota Toma ¡Oh, no! Venga, uno, pero Y te lo llevas tú Y me da mi todo ¡Madre mía! Vas a ganar, vas a ganar esto O sea, si no ganas Es porque lo has jugado muy mal, ¿eh? Vale, levantar la hipoteca Toma Levantada Vamos, que está saliendo bien de puta madre Esta partida ¡Joder! Chavales, es la tercera partida que grabamos El problema es que Emilien Vincenzo y Martial No sabemos cómo están aguantando en la partida O sea, yo cualquiera de ellos Me habría pirado ya Tal cual Me habría pirado ¿Y en cuál cae este? Ah, en suerte Ojo Paseo del prado Vete a paseo del prado Me parto la polla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Otro? Ah, no, este puede pagar sobrao Este puede pagar ¡Vamos! Aunque pague hola ¡Wow! ¡Hostia, qué coña, eh! Ya Nada, tú lo tienes hecho ya Venga, un 4, Emilien Un 4, mi niño Un 6 Un 6 Ah, claro Que me ha dado hasta con casas Las naranjas ¡Ve a la cárcel! ¡Ve a la cárcel! ¡Buah! Que escúchame Que el... El pobre este Fabricio me ha dado hasta las casas ¿Sabes lo que te digo? Ah, sí, claro Porque en Malcarrota siempre te la llevas tú Ya ves Pero es que ni las ha vendido Para intentar pagar Ha sido caro Como es el boda Ha dicho No tengo suficiente Un 6 Un 6 A las rojas A Vincenzo Pero como no tiene construido ¡Ah, mira! ¿Pasó el producto? ¡Hala! Pues no sé si renta Ahora mismo para reventarlos Bueno, pues es que esta recta es mía entera, Irra ¿Sabes qué te digo? Haces bien Haces bien, sí No me entiendes, ¿no, mi niño? Sí Eso sí, ahora me vas a entender tú también, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo voy a construir la vida entera Bueno, te he pensado con negociar, tío Que no quiero Fin de turno Hombre, claro, no, mal Tú tienes pal... Gestionar propiedades ¡Va! Venga, tiramos Un 9 ¡A la mía! Ya no me da miedo lo naranja O sea, esta calle es entera mía Venga, saltamos Mapa del tablero Vamos a ver Una Dos Dos Tres Sustado, sustado Ah, bueno Cuatro Y voy a meter también aquí un par de casitas Me la voy a jugar, ¿eh? A quedarme así Sin dinero Vamos, es que... Alguien va a caer, sí o sí O sea, de las 5... Bueno, de los... Sí, de las 5 que somos Porque uno ya está en bancarrota Sí ¿Sabes que aún queda todavía una por comprar? Que no hemos caído ninguno Ojo Sí, y es la estación Un 7 Es la estación, tío Esta es tuya, ¿no? Ah, no, suerte Caja de comunidad Suerte, suerte Ojo, paseo de Prado, vamos Me partiría, ¿eh? ¿Dónde va a ir? ¿A dónde está la estación más cercana? Va, no te paga 200 200 200 200 Joder Es que es lo que te digo O sea, yo ahora mismo cobro mucho, ¿eh? Por todos los lados Sí, sí, por donde quiera Pero hay que reventar a Emilien y a Martial Venga, gatito Un 2, un 4, un 6 O un 12 ¿Seis? Un 10 Un 10, tío Qué putada, ¿eh? No paga nada, tío Bueno No sé en cuál cae, pero... En la última de esta calle, nada Va, bueno Le paga a Vincenzo ¿Qué le va a pagar? ¿12? 15 euros 8 Te lo pago yo Lo que llevo suelto Venga ¿Y Emilien dónde está? ¡Oh! Espérate que voy a pagar 50 para salir Emilien sigue sin haber comprado nada Es el mejor No sé qué juega No sé, no lo entiendo Está jodido Es que está viendo la reta con tantos hoteles y mira ¿Seis? Un 7 Y se salva Y se salva Qué suerte O sea, me parto la polla Sí, sí, se salva Sí, sí, suerte, suerte Retrocede tres casillas ¿Te imaginas? Bueno Bueno, bueno No sé para que le quedara El pobre Me da pena Esto está siendo una locura de partida, tío Me ha salido todo Eh... No sé si... No sé si... Nada No tiras nada A ver Va Un 6 Es que... Esa recta te va a joder mucho, eh Sí, sí, sí La tendré que pasar, sí o sí, pero bueno Yo voy a lo tuyo Yo voy a del tirón para allá Ya verás A lo mío Amarilla Ojo, eh En venta Me la juego Oye, pues escúchame Yo tengo la otra Ya ves Ya ves Sí, te la puedo cambiar por pasta Pero... Es que tengo yo tanto para edificar A ver Saca poquito Un 8 Se lo saltan ya Y va directo a lo tuyo, eh Me hace rico a ver Es que mira, Vincenzo Si yo fuera a Vincenzo Le doy a Marte A las dos primeras cartas que tiene Que son de la primera línea Y es lamentable Por pasta, tío Por 300 Hijo, esto ya es Aunque sea dos casas Para que cuando te caigan, tío No te paguen una mierda Es que... O sea, están jugando fatal Mira, Vincenzo Ojo Ojo, ira, que te va, eh Apa 10 ¿En la mía? Sí, pero... Creo que te cae en medio En la mía, en la mía No, no Creo que te cae en medio En medio, la perra En medio, la perra Ah, no Ah, sí Sí, sí, en medio, tío En medio, la mierda, tío Caje con nada Deber realizar reparaciones Pues hostia Cómo me caiga eso a mí, eh No, no Suto, suto Claro Esa es otra cosa, eh Y creo que no se podía vender, ¿no? O sí ¡Venga, Martial! Bienvenido a la recta de la muerte Me vale todo No sé ni dónde va Un 7 Hostia, se salva No, no, no se salva Creo que... Creo que es la primera de las naranjas, ¿no? ¡Vamos! Dos casitas ¿Cuánto, Martial? Estoy sordo 200 Bien Vamos cobrando Nos lo reventamos, eh, ira O sea, aquí ya queda literalmente poco de partida Yo creo que el próximo que va a ser... Esto, ¿cómo se llama? Bancarrota va a ser Vincenzo, eh Vincenzo está a una ¿Qué ha sacado? Un 7 Un 7 Espérate que no le paga a Vincenzo Uy, por uno más no me paga a mí Por uno Irra, ¿cuánto te pago yo a ti si caigo en la Gordon? Una pasta, ¿no? Eh, ahora te digo, porque no tengo ni idea, porque puse más, ¿no? Sí, sí, has metido otra Ahora te digo Creo que hay dos Ojo, saques tú también Un 3, un 3 Un 2 y un 2 Yo mientras no saqué dos Uf Vale, ¿cómo puedo mirar? ¿Cuánto me pagas? Eh, dale espacio Y te vas a la tuya Vale, la más gorda Me pagas 390 Bueno, la más gorda En estas 390 Es 390 Y la última 150 Bueno Bueno Me saca de pobres, quiero decirte, ¿no? Sí, sí Y tanto que te saca de pobres Ahí voy, venga A ver si saco alto Vale Me salvo Me salvo y me gusta salvarme Eso sí, como tire para atrás 3 Venga, sí Bueno, pago 100 encantado, te lo juro O sea, saltarme lo tuyo es media vida Bueno, vamos A ver 1, 2, 3 Un 4 Un 6 Un 8 Tienes de todo para elegir Un 10 Un 10 Sí, sí Y tanto Creo que hay premio Ojo Pues creo que es tuya, ¿eh? Creo que hay premio No Va Vincenzo a bancarrota poco a poco, ¿eh? Va Sí Hola Te lo dije Te lo dije, te dije Vincenzo a perecho Mira tus cartas Tengo todas Tengo todas Me pasa el juego ¿Qué quieres que te? No sé, pregunto Nada, hay que humillarlos ya O sea, es cuestión de rondas Y palmar También te digo Si yo lo quedo a segundo Más no lo estoy haciendo, ¿eh? Hombre, pues también te digo ira Que ahora como caigas en una mía gorda Se te lía, ¿eh? No, no, no Yo, en cuanto caiga una tuya Ya, pozo Esto es mío Ahora Esto era mío Es que todo es tuyo, cabrón Todo Ya ves Tengo todo el mapa Martial me paga 40 Estoy flipando Estoy flipando O sea, creo que es mi mejor partida de Monopoly Quecha en la vida Normal Si tiene todo Ojo que te va a ir Hostia, esta es mía No, se va a la cárcel, tío No, me digas eso Te lo juro Qué coña, macho Mira que queremos que no caigan a la cárcel Queremos reventarlos Emilio, te lleva toda la partida sin haber comprado nada Y sigue aguantando aquí como un maldito campeón Es un hijo de puta, Emilio Bueno, Irán Creo que te toca pagar 50 y salir No, no, pozo Yo creo que en esta me voy a pasar Un 10, por favor 12, te salvas Tía, cómo viene esto, papá Te salvas, eh Cobras 150 Gracias, hombre Joder Y vuelves a tirar Y vuelvo a tirar Ah, no No te cuentan los doles Qué curioso ¿Cómo puede ser eso? Un 5 1, 2, 3, 4 Vale, a la mía Y bueno Pues habrá que construir, ¿no? Bueno, pues Vamos a poner Una por aquí Ponle hoteles a las que te faltan, ¿no? En plan A la... Sí, debería Voy a... A ver Es que... Es que da igual O sea, hoteles que hacen muy mal para no ganarlo Sí, sí, no Esta... Mira, voy a meter aquí que se me caen Son 500 Bro Mapa del tablero Venga Fin del turno Yo solo quiero que sigan tirando Que venga el premio Venga, Irán Este... Un 7, 8, 10 Te paga Ay, mi niño A ver 4 Un 5 Vale, no se va a presión 7, 7, 7 7, sí, sí Del tirón Del tirón Págame, paga A la que tiene 300 Nah, está en pozo, eh Irán Se van al pozo Venga, paga 390 Vale, pero coño O sea, la pasta que te acaba de soltar de la cara Flipa 764 Se vino, eh Tienes dinerete Se vino ahora Emilien sale Ojo, que ha calentado, eh Emilien Ojo, Emilien Que te puede dar a ti la vida Saca un poquito que aquí tengo unas cuantas casitas Ojo Ojo, el uno Ay, ay, ay Buah Perfecto En la más gorda Ya La más gorda que tengo, eh Emilien Yo te lo juro Yo rompí el ordenador, eh Hostia No ha comprado nada 500 Vamos, para ti y para tu bolsillo Gracias, billetaco gordo, eh Agüeta Muy bien, Emilien Te lo has marcado como la Coca-Cola, crack La verga Mira, Irra Tú estás a salvo por aquí, eh Y más en la cámara, ¿no? Y de puta madre, Emilien Hostia Ah, no Ah, pues no Es propiedad tuya Vale Eh, va para el tablero Verde Venga Hostia ¡Hala! Que has vendido una No, 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 Irra No, no Has perdido 100, eh Por la cara Porque soy una gilipollas Hostia Eso duele, eh Son 900 Me la juego, eh Me quedo con 64 Haces bien Me la juego porque si te toca A ti Vale Si tú palmas Conmigo Podemos hacer un tradeo Un tradeo es que me das la amarilla Y te pago por ella Lo que cueste La multa En plan Si te cuesta muchísimo ¿Sabes? Sí Estas mía también Si es que tengo todo el mapa, tío Tengo todo el mapa A ver a quién le toca Ojo, Martial Madre mía La que se te viene delante La Martial Uno Dos y tres a Lirra Seis y ocho A mí ¿Tres? Siete En medio Increíble Joder, el puto perrete Paga 100 El próximo es Martial, eh Ya ves Emilien, no sabemos ni dónde está Ah, sí Ya lo sabemos, sí A ver, Emilien Vamos al lío Emilien Échale huevos Vamos, Emilien Mi niño Un 10 A la roja No sé si tenía una casa Creo que había puesto una, ¿verdad? Creo que pusiste una o dos Una, creo Sí, una Una, una No me lo creo Ah, no Hostia, la última no Putada, eh Tenía que haberlo puesto Te daba 100 Bueno, es una mierda Al fin y al cabo O sea, la diferencia Tampoco es una locura Venga, Erra No, no, le he tocado nuevo, eh Tocado doble Hostia Hostia ¿Verdad cuánto es el mío? 10, 8, 7 5 11, no me lo creo Ah, tío Ha caído en la estación Que me falta Después de tantos años Sí Ojo, Emilien Compra Tiene que Como subaste Le mete una Una colleja Ojalá No te creo No te creo, Emilien De verdad Es la primera vez que ves esto en tu vida No sabes qué hacer Vamos La he comprado La he comprado Grande, Emilien No sabes lo que has comprado todavía Hombre, pues a ver Tengo una cosa A mí me merece comprarle esa Hombre, hay tantos Bueno, Erra Un 10 pozo y un 8 pozo Vale, un 5 5 A la tuya De puta madre Estás en casita, tío Estás muy a gusto ahí con los hoteles Hombre, me viene de puta madre Y tú a ver si das la vueltita ya ¿Eh? ¿Vamos? Voy para allá Voy para allá Voy caliente Vale No, hombre, no ¿Para qué más? Mapa del tablero Vamos a poner Sí, yo creo que voy a llenar esto, tío ¿Para qué más, no? En plan Bueno, vamos a A reventar ¿Cómo? Joder Es la última casa de la banca ¿Qué hace, Emilien? ¿Qué hace? Yo no, o sea ¿Por qué ha pagado 100? No lo sé Pero si no tienes nada, Emilien Si no puedes ni construir Última casa What the fuck No sé por qué me ha costado eso Pero bueno La casa está en manos de poker Bien Ok Pues gracias, ¿no? Vale Un hotel Mapa del tablero No he entendido eso Yo nunca lo había visto Y mapa del tablero Vale Pues ya estaría Vale, pues 50 Pues nada, ¿no? En plan Vale Ya hay hotelitos ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay, mi niño! Hostia, Marcial Un 3 Un 5 Un 7 También me vale Un 1 y Un 3 Un 6 Eh, creo que me cae No Tiene que pagar los impuestos Están teniendo suerte, eh También te lo digo Hombre 200 Ya está a pozo Está en pozo Dentro de lo que cabe Está en pozo O sea, a Emilien No le queda nada, tío ¡Emilien! Ojo que entra en... Emilien no es que le quede nada Es que no tiene nada Mira, un 2 Un 4 Un 4 Un 5 5, tío ¡Qué suerte! ¡Ah, no! Sí, sí, se salva Suerte, suerte, suerte Bueno, Israel A ver dónde vas tú, macho Anda, pues yo me voy a la puta ahora, eh Yo creo que... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Para el susto cuánto? A ver Pues ahí cuando Un 3 Un 5 Un 7 Un 9 A ver Un 5 en la gorda Madre Se vino, eh Se vino a quitar la lotele Ahí está Venga Hostia, esto es caro, eh Ah, bueno ¿Cuánto tengo que pagar? Ah, bueno, sí, claro Casi nada No te jodas No, pero coño Tienes 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 casas Vale, quito Eh Púchame Esto, eh Compadre Vale, esta es la que más me pagan Nada, escúchame Cuidado, susto, eh Sí, sí Te vas a quedar con muy pocas Muy pocas Por no decir Por no decir que te vas a quedar con Con ninguna Ah, no Con una Con dos Con dos Tienes que quitar otra más y ya está Eh, vale, vale Que son 600 Ah, vale, vale, vale Hola Hola Ahora tienes que venderla otra vez Me he equivocado, tío Joder, que si te has equivocado Es que me arruinas tú solo Hijo de puta Has caído en la gorda, tío No tengo nada No tengo nada Has caído en la gordaca de todas Yo era multimillonario Sí Ibas muy bien Pero es que la suerte que he tenido hierra Es que yo he llevado a quiebra los dos Si hubieras llevado todo a uno Tendrías un montón de cartas más, ¿sabes? Ya Yo voy por el mapa sin miedo Te lo juro Hasta que no llego a la zona verde Voy sin miedo Bueno, ahora ya no Ahora ya va sin medio Pues... Sin medio Sin medio Sin miedo Vamos a poner aquí Un hotelito Vamos a poner aquí 100 Joder, tía Joder Cien 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 Ahora con todo lo que te he pagado No, perra, que eres una perra Wow Hostia Ya no puedo más Ya no puedo más Fin del turno Ala, quien caiga ahí Nada, nada Es un 0%, ¿eh? Ojo, Martial Que va de camino, ¿eh? Pero nada más del tirón No sé qué tiene que sacar Pero tiene muy buena pinta Nada Esta es tuya Es la de la luz Es la de la luz No me lo puedo creer No, 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 no Hostia Hotelazo No, 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 no Hostia Otro pozo Otro pozo Pozo Claro Pozo Tía Vamos Esto ya está Tengo el mapa completo, chaval Solo me faltan las cartas Que tú tienes y una de Milien Qué guay Venga, Milien ¿Te toca? Venga, Milien Saca un 2 ahí No, es un 3 Es un 1 o un 3 No, pero un 1 no la puede sacar No Un 8 Bueno Se acerca, ¿eh? Es que aquí ya recta No, no Da miedo, ¿eh? También te digo, Hierra Que igual entras tú en Quiebra Antes que él Pues posiblemente Me pagan en todos los lados, tío Porque él tiene dinero, tío Bueno, no, yo O sea, susto, eh Mira Mira, el 2 se me va a tocar a mí Mira Uf 8 No sé ni lo que pasa Creo que te salvas Caes en medio Ahí estás De puta madre Adelanta hasta la casilla Bermúdez Hostia Cuidado, Bermúdez Hostia De puta madre De puta madre Te has salvado todo eso, ¿eh? Tal cual, loco A ver, que voy Si son muy altos Te puedo llegar a pagar 8 Sí, pero no me pagas nada, ya He quitado hoteles, o sea Ya La propiedad es mía Bueno, tiene buena pinta Vamos Venga, botita 551 Vete a los hoteles Y otro que se va a pozo, ¿eh? Qué suerte Un 6 Un 7 Uno Creo que se salva también, en serio Ah, bueno 200 Ah, bueno 100, ¿no? En un ¿Cómo? Hostia, pero es que Delante y detrás, tío Hostia, ¿ya me toca a mí, ya? Ya te toca, ya Ya estás ahí Un 12 Buah, susto Azulita, azulita Al pozo, ¿eh? No Ah, no No, pero Anda, coño 15 Hostia, yo prefiero pagar 15 Que lo que había al lado, ¿eh? Sí, sí, sí Y tanto, y tanto Venga, ahí voy Que ahora me toca a mí Hostia 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 A ver Un 3 Hostia, qué suerte tengo Qué suerte Ah, no, 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 no Tienes una suerte de puta madre Otro 600 A ver, vamos a negociar Vamos a negociar, Virre Vale, vamos a hacer una cosa Dame No, no, no puedes negociar conmigo Dale a negociar Y dame la amarilla Y te pago 91 Por la amarilla Vale, te doy mi amarilla Ah, no 91, no Te tengo que pagar ¿Cuánto dinero tienes? 209 ¿Y cuánto me tienes que pagar? No, no, no me pagues No me pagues Te tengo que pagar yo Para que no pierdas todavía Es verdad Pues cuánto te... Pues dame que tú tienes, ¿no? Sí, pídeme Pídeme todo Y aún así creo que tienes que quitar una casa No Sí Hostia ¿En serio? Sí, sí Sí, sí, tal cual ¿Ahí trato? Sí, sí, ahí trato Joder, que nada Yo creo que me he dispuesto ¿Cuánto te tenía que pagar? 600 Tienes que quitar una casa Yo también, loco Pero es que si lo hacemos de otra manera Irra Tengo que... O sea, tendrías que expropiar casas ¿Sabes? Madre mía, tío Nada, nada Nada, nada Susto Y al final me voy yo antes que Emilien Que no ha comprado ninguna El hijo de la gran puta Ya ves Emilien tiene que caer, bro Emilien tiene que caer en alguna Lo tiene a huevo, tío O sea, ahora tú O sea Ahora le toca Luna verde que no tengo tele ¿Es que te juegas? Ah, no, si eres tú Ah, hostia Tiro ¡Ojo! Un 7 Tiene pinta de que... Ah, no Ah, mira, en medio Joder Es que encima Es que tienes Muchas joyas Tío, estás Falta Vale el juego, Monopoly Vamos a poner aquí ya Los hoteles Vamos a poner los hoteles Perfecto Vamos a meter aquí también Un par de casas No, si cuando uno tiene suerte Quieres irte, ¿no? Wow Te lo digo Es mi mejor partida de Monopoly Tal cual O sea Si tienes el mapa entero Bueno, Emilien Venga Venga, Emilien Un 3, un 4, un 6, un 8 Un 5 Se salva Se salva Se salva el cabrón O sea, lleva así toda la partida Toda la partida Vale, yo en esta me veo encarrota, ¿no? En plan, depende de cómo caiga ya Eh... Bueno, podrías hipotecar Hombre, la gracia de irra es que quedes segundo Sí, pero no puedo quedar segundo Ni hipoteca Un 11 Te salvas de puta madre Vas hasta la esquina de allá Sí Y compras 200 No lo gastes en casa No, 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 no Hostia, te digo Que si caes en un hotel Estás pozo igualmente Sí, sí De igual que hipoteca O sea, no me la... Un 10 Y vuelvo a tirar Bueno Joder ¿Qué tiene coño? Hostia Te digo lo tranquilo que voy Yo por el mapa Normal Es una locura ¿Cómo, Manola? 9 Vamos, falla Fin del turro Vamos A ver, Emilien Vamos a hacerlo rápido, vamos Lo tienes fácil ¿Qué tienes por aquí? Un 3, un 4 O un 11, un 12 en adelante 5 Un 7 7 Salva, ¿no? Ah, no Tiene que pagar también Es amarilla Algo paga Hostia Es amarilla tuya Venga ¿Cuánto? 44 Ya le queda poco, ¿eh? Le queda poco así Le hubieras puesto un hotelito ahí Y se muere, ¿eh? Joder, que sí se muere Las amarillas son caras también, ¿eh? Venga, se vino, ¿eh? Se vino, a ver, a ver A ver Venga, a tomar por culo Vamos a saltarlo A ver Nada Da igual Vamos Vamos No podemos hacer ya nada, Irra Te lo juro O sea, yo te quiero muchísimo Es que No creo ni que te llegue No, no, creo que no Bueno, sí, ¿eh? Vale Vale, y me queda una Cuidado No te va a quedar Vale Bancarrotas O sea, te ha ganado El enemigo en este No ha comprado ninguna La puta mierda Levantar hipoteca Levantar hipoteca Levantar hipoteca Tengo todo el mapa Todo, todo Bueno, te falta una Bueno Que escúchame Que se la voy a comprar ahora Lo sabes, ¿no? A ver Se la voy a comprar para Ya está, está muerto Pronto o tarde está muerto Ya, está muerto Déjalo Vamos a ver el final del juego Por fin De Monopoly Escúchame Es una coña cabeza A ver Negociar A este señor ¿Sabes qué? No voy a negociar No, no, no Es que le voy a dar pasta Para nada A ver Vamos a meterle aquí Una Otra Y otra Y ya está Fin del turno Venga Venga, mi niño Vamos 407 Con la playita Que salga un 10 O un 12 10, 12 pozo Se acabó 3 No, al 10 ya no llega Un 4 4 Hombre, pues algo me paga Sí, claro que sí Hostia, Emilio Cómo se la ha gozado Esta era tuya, tío 52 Muchas gracias, Emilio No vuelves a tirar Fin del turno Saltamos Tiramos Es que me pagan todas, tío Da igual donde caiga Porque es tuya, o sea que Sí, sí O sea, literal Tengo que darle a saltar Y pasar de turno Venga, mi niño Se viene, ¿eh? Se viene el final, irra ¿Te imaginas que ahora Es cuando no cae ninguna? Como yo a todo el rato Ni de coña ¿Lo ves? ¿Susto? Suelo Venga Ah, no, en medio ¿Eh? 2, 3, 4 En medio ¡Ah, qué suerte! Es el mejor del mundo Impuestos de lujo Bueno, paga 100 Está teniendo un poquito de suerte También te lo digo Pues sí Tiramos Yo quiero ver el final Del Monopoly ¿Qué verdad? ¿Cómo será? ¡Ojo! Son las 8, irra Un aplauso Vamos, un aplauso, mi niño Vamos, hay A la pobreza A ver ¿Qué tenemos? Un 3, un 5 Un 7 Te valen muchas ¡Oh, ha tomado por culo! Un 7 No, no es mucho No es mucho No, no, pero da igual que no sea mucho Si son 500 ya ha tomado por culo No, no, es que es el este Será un 100 o algo así Si se lo hubiera comprado ¿Te acuerdas? Verdad Se la voy a comprar ahora Y se la quito ya Por lo menos que se me cae A tu ya no Vale 5 ¿Y por el culo yo? No sé lo que puede pasar Vale Eso sí Vale Perfecto Negociemos Le voy a quitar la última carta Resistiré El ruido al frente a todos Vámonos Quiero tu carta Y te voy a ofrecer Pues nada 200 lo que cuesta Este baja 1-1 200 Supongo que me la tiene que dar Porque en total Mira, le voy a dar 203 Va Porque soy buena persona Tengo todo el mapa Todo el mapa No te imaginas lo feliz que estoy Y como me lo estoy gozando Venga Emilien Ahí vamos Va Tienes 558 Oportunidades de ganar Nulas 7 Pinta feo A tomar por culo O es la luz O es un hotel No, es hotel Hotel, hotel Hotel, hotel Hostia Se salva Es el mejor del mundo Es el mejor del mundo Quieres caer ya, hijo de puta Queremos ver el final ya Tal cual A ver qué pasa En plan A lo mejor sale el tío Ahí del monopoli No lo sé Igual salgo yo Allá arriba Se salga con tu cara Está todo guapo 6 Nada, es cuestión de tiempo O sea, me pagas a mí Creo Qué putada Me encantaría ir a una Una partida de verdad Reñida de esas Que no vas tan bien De primeras Mira que había empezado mal ¿Te acuerdas? Yo empecé muy bien Yo es que admiro Que me ha dado La vaina Y olas azules, tío Luego he podido negociar Porque ya está Ya está Ya está Bancarrota No tiene 950 Me da todo su puto dinero Y ahora de repente A ver qué es lo que pasa Ya está Póker ganador Póker He quedado tercero Tercero Fabricio Fabricio Y ahora sí De la siguiente ¿Qué pasa? Construir casas Construir hoteles Me están dando un montón de monedas Sierra Sí, a mí también Un montón de monedazas Hola chavales Hasta aquí el primer video de Monopoly Espero que os haya encantado Nos vemos Si os ha molado Muchos me gusta Adiós, Sierra Un placer Llevarte a la ruina, crack Venga, Sierra Adiós Tours Tiñige Tiñigo X Tiñigo Tres Tiñigo ¡Gracias!